¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y todo se incendia, Dios mío. Quisiéramos estar hablando de forma metafórica, pero no. Siete incendios se reportaron ayer en Quito, lo que generó una literal llamarada peligrosa en la capital. La más peligrosa fue la que afectó el área de Huápulo y se extendió hasta tener que evacuar al sector de Bellavista en Quito. Las imágenes son brutales, pero por fortuna no hubo víctimas mortales y aunque ustedes no lo crean, hubo trabajo integral entre el gobierno, prefectura y alcaldía. Pero para hablar más a fondo saludemos a la Colou, Ariana Suárez, damas y caballeros. ¡Hola! Buenas tardes con todos. ¿Qué jornada ardiente hemos tenido, vale? Literalmente hablando. A ver, Ari, cuéntanos, ¿qué sabemos de Quito? Pues que entre el desastre hubo cohesión política, por fin. El alcalde Pavel Muñoz, el ministro de gobierno Arturo Félix Wong, la ministra del interior Mónica Palencia y la prefecta de Pichincha... A ver, espera, adivino, ¿se pelearon por las competencias? No, 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 no. A ver, entonces se pelearon por el presupuesto. No, let me talk first. A ver, en realidad no se pelearon. ¿Qué? Ajá, es más, hasta trabajaron juntos. Míralo tú mismo. ...que provienen más bien del Cuerpo de Bomberos de Quito por una tarea de evacuación. Y en ese contexto de tener personas evacuadas, está activado todo el frente de albergues del Patronato San José. Quiero reconocer a la empresa privada que también con el gobierno nacional y el municipio de Quito... ...ha empezado a hacernos sus donaciones de agua, bebidas hidratantes y barras energéticas. Perdonen el detalle de estas medidas, pero creo que son importantes. Y lo otro es el apoyo y el trabajo conjunto bajo el liderazgo de la Agencia Municipal de Tránsito... ...con el apoyo de la Policía Nacional. Ministra Palencia, gracias. Comandante General de la Policía que está en este momento a cargo, muchísimas gracias. Gracias, porque esto nos dijo saludando a la Prefecta de Pichincha por todo el apoyo de la Prefectura y sus equipos de trabajo. Ya por combatir, por el tema de combatir los incendios, quiero también destacar el apoyo, gracias Ministro Lofredo, de 180 personeros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en este momento trabajando. Y está con nosotros el Comandante de Fuerza Aérea. Están llegando dos helicópteros Cobra desde... ¡Qué locura! Sobre todo porque es así como debería funcionar un Estado. Con ministros, gobiernos locales, trabajando juntos en armonía en función de los ciudadanos. Claro, la falla es que lo hacen solo porque literalmente se está quemando Quito. La cosa fue tal que hasta la Ministra de Ambiente habló sobre el trabajo en conjunto. Es decir, por algunas horas no hubo pugnas políticas y todo se enfocó en ayudar a Quito. Chuta, casi fuera todos los días. Pero en todo caso, ¿qué más deberíamos saber de Quito? Que de momento los eventos masivos quedan suspendidos en la capital, lo que tiene a muchos futboleros enojadísimos. Y aún hay ciertos incendios activos en distintas partes de la ciudad, causados por el ambiente seco y el propio clima. También la Fiscalía ya se pronunció con el fin de buscar e indagar a los culpables de los incendios de anoche, cuya teoría es más probable que hayan sido provocados. Y desde luego, el consejo para todo esto es que no crean en todo lo que les llega por Twitter o WhatsApp. Hay muchas cosas que explicaron el incendio de ayer. Está bien, Ari. Gracias por ese reporte completísimo. Gracias a ti, Daniel. Pero respiramos un poco de los incendios de Quito y nos vamos a la asamblea. Y Dana nos tiene más información crucial al respecto. ¿Dana? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sé que nos estén viendo, hola Vale, así es. Entre incendios, en varias partes del país, la asamblea anunció que iban a ser centro de acopio, algo que está bien. Pero también trabajó, mira. ¡Qué sorpresa! La verdad es que sí. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el informe de fiscalización que exige al Ministerio de Economía el pago inmediato de las deudas auditadas a Solca, clínicas de diálisis y demás prestadoras de salud en un plazo de 30 días. Parece una buena noticia. Me imagino que votaron con unanimidad. Creo que ahí te equivocas. La verdad es que no. La resolución pasó con 89 votos. PSC, Construye, RC, Pachacútic e Independientes. La bancada oficialista del gobierno, ADN, votó en abstención. Ah, interesante. Sí, recordemos que el gobierno está en una campaña de austeridad y que, si bien es cierto, pagarle a Solca debería ser prioridad. Esa plata debe ir a algún lado. Pero, aparte de pagar, imagino que la asamblea le pidió algo a Solca. ¿No le va a dar el dinero así a ciegos? Pues lo que pidió el pleno. Bueno, más bien, recomendó una auditoría para conocer el estado financiero de Solca. Lo que, desde luego, puede terminar en una intervención. Bueno, seguiremos esa noticia de cerca, Ana. Gracias. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio ardiente, esperando que los incendios bajen y que tengamos mejores noticias mañana. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, te va a tocar dormir con calor. Un gran abrazo y nos vemos mañana.